Perros por aquí, perros por allá. Si sabemos que te encantan estas magníficas creaciones caninas que no hacen más que alegrarnos la vida, pero ¿te atreverías a tener a una de estas razas que por su gran ferocidad requieren de estrictos permisos al ser prohibidos en algunos países? Por eso hoy en Top Max te presentamos… Los 10 perros más peligrosos del mundo. Rottweiler Su musculosa y ruda apariencia es una de las características que nos deja más en claro que puede ser un perro realmente peligroso y agresivo. El Rottweiler es originario de Australia y es considerado como una de las razas más antiguas de pastoreo al desarrollar en sus inicios esta actividad. Es un canino muy seguro de sí mismo, que puede lograr tener un temperamento tranquilo y obediente si ha sido educado bajo reglas de este cachorro. Si no, mostrará un comportamiento agresivo y hasta destructivo. Socializarlo con perros de otras razas y acostumbrarlo a ver extraños en casa puede ser la clave para que el Rottweiler tenga comportamientos pasivos y lúdicos, como también llegar a ser un excelente perro de compañía. Mantenerlo en un solo lugar y no ejercitarlo puede dar como resultado un perro sobreprotector y agresivo, ya que requiere de ejercicio diario para desarrollar una personalidad estable. En Francia y España, su tenencia requiere de permisos que protejan la seguridad pública debido a que ya se han registrado comportamientos trágicos de esta raza. Aún así, son perros que dentro de su ferocidad aman a sus dueños y no dudarán en protegerte si te encuentras en peligro. Todos son unos héroes. Pitbull El Pitbull tiene su origen en Estados Unidos, y gracias a su increíble valentía e imponencia, se desenvuelve en la detención de narcotráfico y servicios de seguridad. En sus inicios, la raza fue originalmente criada para desarrollar el deporte ball baiting, el cual consistía en hacer pelear a uno o dos caninos contra un toro, dando como resultado que la carne del ganado esté más sabrosa. En la ciudad de Manitoba, Canadá, su venta y tenencia están prohibidas debido a diferentes casos de muertes y mordeduras registradas en los medios de comunicación de este país, generando protestas entre los defensores de los animales, quienes por supuesto no estaban de acuerdo de las medidas tomadas por el gobierno. El Pitbull es una raza que no cualquiera puede tener, ya que es de suma importancia conocer sus posibles comportamientos para poder educarlo bajo socialización, adiestramiento y ejercicio. Solo así lograrás un perro dócil y obediente capaz de interactuar amigablemente con los demás. American Staffordshire Terrier Fuerza, tenacidad y valentía son algunas de las tantas características que describen al elegante y decidido American Staffordshire Terrier, quien sin duda es uno de los perros más peligrosos al poseer todo el perfil de un auténtico perro de pelea. Tenerlo como mascota requiere de una crianza responsable y cuidadosa, porque puede adoptar malos hábitos si observa comportamientos desadecuados en las personas que lo rodean. Al igual que el Pitbull, fue criado para el Bull Beijing, por lo que tiene en su ADN un poderoso instinto feroz y defensor que lo puede hacer responder frente a cualquier amenaza, ya sea de un animal o una persona. Lo recomendable es que si lo sacas a dar un paseo, tomes todas las medidas de precaución como tenerlo con su correa y hasta en algunos casos con un bozal cuando existe mucha exposición pública. Así que ya lo sabes, lo mejor es que no pretendas retarlo, porque si no te podrías llevar una mala pasada. Borboa Es también conocido como Mastín sudafricano al tener su origen en este país. Es un perro grande, fuerte y musculoso, que gracias a sus habilidades se convierte en un excelente perro de trabajo. Su ruda e imponente apariencia no nos engaña porque, efectivamente, es uno de los perros más peligrosos del mundo al poseer un marcado instinto de vigilancia que lo convierte en un canino capaz de atacar a desconocidos si estos lo provocan. El Borboa no es una raza para cualquiera, ya que por su alto reflejo atacante, aquel que lo quiera deberá tener experiencia en crianza de perros grandes, para así poder dominarlo y educarlo de una manera adecuada. Es importante evitar que este osado canino crea que están atacando a su dueño, porque no dudará ni un solo segundo en tomar el vuelo y atacar, porque valentía tiene de sobra. Si a pesar de esto te gusta esta raza, tendrás que educarlo desde cachorro con socialización, adiestramiento y ejercicio. Solo así lograrás un perro bonachón, dócil y con mayores posibilidades de mantenerlo en un estado pacífico. De todas maneras, lo protector nadie se lo quita, y si estás en problemas estamos más que seguros que te defenderá a muerte. Presa canario El presa canario desciende del mastín y el bulldog, y por su potente fuerza y gran tamaño es considerado como uno de los perros más feroces, registrándose casos de muertes por mordeduras en España. Su temperamento es extremadamente protector y desconfiado, hasta llegar al punto de atacar a extraños o lanzar intimidantes ladridos si es que no han sido acostumbrados desde cachorros a ver extraños en casa. Son sumamente territoriales y no cualquier persona puede tenerlo como mascota, porque al ser un canino dominante puede intentar tomar el control si el dueño no tiene el suficiente carácter para adiestrarlo y controlarlo. Si su educación ha sido eficiente, convivirás con un can afectuoso, tranquilo y que disfrutará de la compañía familiar y de sentirse parte de las actividades cotidianas del hogar. Así que si tú eres de los que tiene experiencia en crianza de razas suaves, ni se te ocurra adoptar uno, porque si no nos veremos en un grave problema. Pastor Alemán Es uno de los perros más inteligentes al poseer una increíble capacidad de obediencia que lo convierte en un excelente perro guardián. Pero, así como es inteligente, también puede mostrar comportamientos muy agresivos con extraños al tener un instinto muy protector que lo mantiene siempre alerta ante cualquier amenaza. Sus capacidades para captar el peligro son muy desarrolladas y si algo le parece extraño simplemente no dudará en acercarse a averiguar, y cuando menos lo imagines a atacar. Gracias a su fuerza, coraje y valentía, ha sido utilizado durante años como perro policía, y hasta incluso como un perro militar de defensa. Sin embargo, hay que reconocer que el pastor alemán, a pesar de encontrarse dentro del grupo de los perros potencialmente peligrosos, si lo estimulas desde una temprana edad, podrás tener al canino más entusiasta, carismático y obediente del mundo. Ball Terrier El Ball Terrier es de origen inglés, y se cree que su raza proviene del cruce de las razas Bulldog inglés con el extinto perro English White Terrier, hecho por el criador de perros irlandés James Hanks, quien en su intento creó un canino de pelea fuerte y diferente a los demás. Con su cuerpo macizo, una cabeza única y su temperamento decidido puede transmitir respeto hasta el más valiente de todos, a pesar de no ser de gran tamaño. Gracias a estas características, es considerado como uno de los mejores perros guardianes que defenderán tu hogar a capa y espada. Pero eso sí, si no quieres ser cómplice de una desgracia, deberás enseñarle a ver nuevos rostros en casa, socializándolo desde cachorro, porque de lo contrario podría tener reacciones feroces frente a personas extrañas. Al tener ciertos rasgos de desobediencia con sus dueños, necesita de un amo con experiencia en crianza de perros rudos, para que logre educarlo apropiadamente y no tenga problemas de comportamientos peligrosos en un futuro. Si eres de aquellos que no está durante el día en casa, o simplemente no posee tiempo suficiente para sacarlo a ejercitarse, lo mejor es que te olvides de tenerlo como mascota, porque al sentirse solos, pueden poner en acción sus fuertes mandíbulas y temibles dientes para ser extremadamente agresivos, destruyendo todo lo que está a su alrededor. Ya estamos advertidos, ¿ok? Dogo argentino Es la única raza de pelea actualmente vigente en Argentina, ya que el feroz perro polar argentino y el perro de pelea corbodes han sido extintos. El Dogo argentino fue creado por Antonio Nores Martínez, un médico argentino que buscaba desarrollar un canino que reúna todas las características del dominante perro de pelea cordobés y sea capaz de cazar a temibles animales como los pumas, zorros colorados, jabalíes y pecaríes. Si su formación de este cachorro ha sido responsable, podrás disfrutar de un perro dócil, equilibrado y sensible. De lo contrario, será un canino con personalidad agresiva y nerviosa que reaccionará negativamente frente a estímulos que le son intolerantes como la bulla, los castigos o la fuerza física. Por lo que hay que ser un vasto conocedor de su temperamento y hacer que todo fluya dentro de un ambiente tranquilo y sin generación de ansiedad. Es por eso que, como medida de precaución y cuidado a la seguridad de los ciudadanos, países como Australia, Nueva Zelanda y Portugal han prohibido su tenencia como animal doméstico. Y si en lo peor de los casos te encaprichas a tal punto que no te importa ni el más mínimo impedimento, deberás tener una serie de permisos que te permitan caminar con total libertad por las calles con tu indefenso Dogo argentino. Fila Brasileiro Es uno de los perros más leales, pero también uno de los más peligrosos al tener un alto grado de protección hacia su amo que lo puede hacer reaccionar ferozmente. Es extremadamente desconfiado con los extraños a tal punto que puede mostrar desagrado hacia ellos lanzando ladridos muy intimidantes que pueden poner en aprietos a más de uno. Lo positivo en este canino es que no se angustia por ruidos fuertes como el mal geniado Dogo argentino, pero eso sí, al ser un canino fuertemente cauteloso, no tendrá ningún reparo en defenderte y enfrentarse a lo que sea, hasta dar su propia vida. Gracias a estas características defensoras que muestran un can corajudo, potente y seguro de sí mismo, es considerado como uno de los mejores perros guardianes del mundo. Requiere de una crianza responsable y supervisada por parte de sus dueños, y su peligrosidad se ha hecho tan evidente que, en Reino Unido, Noruega, Islandia y Polonia, su crianza está totalmente prohibida. Tosa Inú El Tosa Inú es otra de las razas que, si quieres obtener, tendrás que sacar permisos para al menos de esa manera no ir en contra de la seguridad de los ciudadanos. Porque al ser considerado como una de las razas potencialmente peligrosas, Estados Unidos, Australia y Reino Unido ya han prohibido su crianza y libertad dentro de lugares urbanizados en donde este canino puede ser una latente amenaza. Es de origen japonés y debido a su poder, fuerza y agilidad innata que llevan los genes, requiere de un criador de carácter y experimentado que no consienta ningún tipo de mal comportamiento. Su apariencia no engaña porque al tener un gran tamaño que tranquilamente puede sobrepasar los 60 centímetros de altura, estamos más que seguros que si nos lanza un ladrido, no nos faltará intención alguna en salir corriendo para huir de su respetable presencia. Estos fueron los 10 perros más peligrosos del mundo. Si te gustó el video y lograste anotar algunos tips para que tu adorado canino no sea tan agresivo, no olvides darle like, suscribirte a Top Max y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Y no olvides descargar esta aplicación, te ayudará a ganar dinero extra y otros regalos. ¡Es gratis! ¡Hasta un próximo video de Top Max!